...y el que me acompaña es Ariel Helblum, el titular del Centro Simón Vicentán para América Latina. Te dejo en contacto con Ariel Darío. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ariel. Bueno, primero, reflexiones. ¿Qué significa en este momento tan especial, tan difícil, recordar el 27 de enero? La idea es que las Naciones Unidas establecieron este día para que los estados promuevan políticas para recordar lo que sucedió con el objeto de que no vuelva a suceder. Si el mundo no toma en serio el ataque de jamás como una nueva forma de intento de destrucción y aniquilación del pueblo judío en el mundo y no toman los estados actitud frente a esto, el 27 de enero no sirve para nada. ¿Y qué significa que justamente el día en el que se está conmemorando a las víctimas del holocausto esté siendo hoy Israel de alguna manera acusado en La Haya con un fallo que se consideró parcial hoy de quizás estar cometiendo un genocidio cuando Israel lo que está haciendo es tratar de defenderse de un intento de genocidio? Desde el punto de vista jurídico vamos a hablar de derecho fuera del escándalo que este significa este juicio en sí, cuando a jamás no se lo nombra, cuando a los rehenes no se los nombra. Para que exista el delito de genocidio y configurarse tal delito tiene que existir un elemento infaltable que es la intención. Israel no tiene, ni tuvo, ni tendrá la intención de llevar adelante un genocidio. Tiene la capacidad para hacerlo, pero si entraron los del ejército de tierra y van casa por casa es porque no quieren llevar adelante un genocidio. Porque están sacrificando parte de sus soldados que son los jóvenes de la tierra, son la persona que es un ejército que no es profesional, es el ejército que vive en Israel y que cada uno de los habitantes esté corriendo este peligro realmente es para tenerlo en cuenta en esta situación. Hay un mundo que ve que no quiere ver. Nos encontramos con que el propio jamás hace filmar por colegas de ustedes las atrocidades que hace y la gente aún sigue negándolas. Sigue diciendo que están en discusión. Estamos hablando de un ataque terrorista contra población civil frente a un Estado que está defendiéndose. Pedir un cese de fuego en la forma que se está pidiendo hoy para lograr que jamás pueda reorganizarse es volver a esperar que vuelva a suceder exactamente lo mismo. Tiene que desmantelarse jamás y tiene que ser el castigado por la comunidad internacional. Cuando uno lee las razones de la UNESCO, de la ONU para establecer justamente el 27 de enero como una fecha que debe ser recordada, se plantea la idea del nunca más, la idea de que nunca más vuelva a haber actos de este tipo, que no vuelva a haber discriminación, que no vuelva a haber antisemitismo. ¿Está hoy la UNESCO, la ONU, las agencias internacionales a la altura justamente de lo que ellos mismos establecieron? No, claramente no. Y no solamente las Naciones Unidas, sino todas las secciones de Naciones Unidas. ONU Mujeres, por ejemplo, todavía no se expidió sobre las violaciones y las mujeres que aún están siendo secuestradas. Todavía UNICEF no apareció pidiendo por los niños que todavía están secuestrados. Es una vergüenza absoluta. Es como decía antes, es no querer ver lo que te están mostrando. Es negar lo que es evidente. Déjame decir una cosa más. La fecha inclusive es sugestiva. La fecha del 27 de enero fue elegida como el día en que supuestamente, y ahora te voy a explicar por qué supuestamente, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración de Auschwitz. El Ejército Rojo no fue a liberar a Auschwitz. Se lo encontró cuando estaba tratando de llegar a Berlín. Y lo que encontró no fue el campo de concentración todavía con los nazis ahí, sino los pocos sobrevivientes, las pieles que tenían huesos que apenas vivían, de aquellos que no pudieron llevar adelante las marchas de la muerte y que fueron abandonados por los nazis. Eso es lo que encontró el Ejército Rojo. Elegir este día es tener la imagen del judío medio muerto al final de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo judío eligió ya hace muchos años otra fecha, que es para el calendario gregoriano el 19 de abril, que es el comienzo del levantamiento del gueto de Varsovia en 1943, y es la imagen de defendernos con dignidad. Al parecer el mundo todavía no puede aceptar que un judío con un arma se defienda. Ariel, ¿qué le parecieron las palabras del presidente Millet? Me parecieron muy sentidas, me parecieron... Es interesante haber tomado... Él toma al principio de su discurso el hecho de que en cada uno de los casamientos, nosotros cuando rompemos la copa nos acordamos de lo peor que nos pudo haber sucedido, que fue la destrucción del Templo de Jerusalén. Que en el momento supuestamente más feliz y donde vamos a construir una casa judía, nos acordamos de cómo nos quisieron destruir, pero no pudieron y aquí estamos. Ariel, yo le agradezco por mi parte y lo dejo con Mariela Diegues para que cierre la nota con una pregunta. Muchas gracias. Gracias.